Santiago, él es el director, a ver, déjame ver acá, ya, sí, él es el director de la firma encuestadora Clima Social. Santiago, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El audio, por favor. Bueno, buenos días, mucho gusto. Perfecto, ¿cómo te va? Hola, Santiago, a ver, yo sé que siempre estás haciendo sondeos, encuestas, bueno, tú me vas a decir concretamente qué es, pero no sé si tengas de pronto porcentajes en cuanto a los problemas que nos aquejan los ecuatorianos ahora. Te recuerdo que hace, desde el año pasado hasta la presente, se ha ido incrementando el porcentaje de ecuatorianos preocupados, otros inconformes con la inseguridad. Ahora, este tema de crisis energética, me imagino que hay que tener también otro componente que se suma ya a la serie de inconformidades que vivimos los ecuatorianos. Santiago, ¿cómo te va nuevamente? Buenos días. Buenos días. Como ha sido bastante común en los últimos estudios que se han realizado durante el último tiempo, había salido como que el tema de la inseguridad aparece como el principal preocupación o entre las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Yo también he podido constatar que eso tiene unas variaciones locales muy importantes que siempre hay que tomar en cuenta. Entonces, en algunos cantones del Ecuador la percepción de la inseguridad es muy grave, en otros cantones no lo es tanto. De hecho, un poco mirando las noticias, como ven las personas en donde el tema de seguridad no es tan grave, evalúan y dicen, bueno, aquí no es tan difícil, aquí no es tan inseguro. Y eso lo dicen muchas personas en algunos estudios sociales que hemos realizado, en algunos cantones de la sierra, pero también en algunos lugares, se podría decir, un poco más distantes de los centros políticos. Entonces, la inseguridad se percibe de una manera diferente dependiendo del lugar. Y por supuesto, también hay algunos cantones completamente calientes en donde inclusive el trabajo de todos nosotros se ha vuelto sumamente crítico. Nosotros realizamos encuestas en hogar y ha pasado lamentablemente, tengo que decir, que hemos tenido que desarrollar un protocolo de cuidado y de seguridad para nuestro equipo de levantamiento de campo. Y eso no obstá de que hayamos tenido que enfrentar algunas emergencias que hemos podido solucionar hasta ahora bien. Pero lamentablemente eso está ocurriendo, principalmente en los cantones grandes. Entonces, esa es una tónica que se ha mantenido respondiendo a la pregunta con respecto a la percepción de los problemas y con ciertas variaciones. Ahora tenemos el tema de la crisis energética, que más que un tema que podría desembocarse en convertirse en un porcentaje de preocupación, diría yo, me parece que esto está desencadonando una serie de inconvenientes que diría de corto, de mediano y de largo plazo. Y eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. De corto plazo, la incomodidad que tenemos con los cortes que nos impiden realizar nuestras actividades normales de mediano plazo, se ve que esto podría desencadonar una serie de problemas en la cadena productiva. En la provisión de alimentos, en los precios de los productos básicos y de largo plazo, podría ser que haya unas repercusiones mayores en la economía del Ecuador, que se verá con el tiempo. Pensemos un poco cómo es la economía de Cuba, un país que realmente carece de prácticamente ningún sostén o soporte que le permita enfrentar ahora, por ejemplo, un huracán, porque han perdido toda la infraestructura, han perdido todas las reservas, han perdido muchas cosas. Y eso no tiene nada que ver con la ideología, sino tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo con el Ecuador contemporáneo. Hemos perdido institucionalidad, hemos perdido en economía, hemos perdido en seguridad y por lo tanto también hemos perdido en este ambiente social que nos deba enfrentar múltiples problemáticas en este momento a nivel social, psicológico-social también incluiría yo. Estamos dialogando con Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social. Me acompaña en este espacio de diálogo Santiago, Mauricio Salén, Ramiro Cepeda, una más de mi parte para la participación de mis compañeros. Es muy prematuro y con lo que ha señalado Santiago, hablar de partidos, movimientos y puntualmente binomios presidenciales que aparezcan entre los favoritos o a la final, de pronto ya hay uno que de acuerdo a tu análisis e investigación, pues está copando ya o en todo caso está subiendo de forma temprana. Insisto, tomando en consideración los problemas que vive actualmente el Ecuador y que son graves. Te escucho. Pienso que la población todavía en el grueso de su comportamiento y de sus preocupaciones no está todavía sintonizada en el tema electoral y por lo tanto lo que tenemos en este momento es como un punto de partida y eso es lo que han mostrado las distintas encuestas que se han publicado, que pueden ser encuestas digitales, encuestas realizadas en hogares, encuestas realizadas en la calle, como vemos que se hace de todo, ¿no? Pero medio todas coinciden en algunas cosas, ¿no? Tenemos algunos actores principales que parten en esa principalidad, llamémosle así. Eso es lo primero, que son las candidaturas de Daniel Novoa, Luisa González, principalmente en un tercer escalón, Jan Topic, que ha sido un fenómeno de conversación en las redes sociales, pero no necesariamente eso se está traduciendo todavía en una intención de voto y finalmente una alta indecisión también todavía, ¿no? Y otra característica de este escenario es que tenemos a la cola, si hemos quitado a tres nombres de la lista de 16 candidatos presidenciales, a 13 candidatos que van a tener que luchar entre ellos para poder distanciarse un poco de ese tremendo pelotón que se ha armado debido a la conformación del sistema político ecuatoriano con 16 candidatos presidenciales. Así que estamos justamente en esa fase de un precalentamiento electoral, se podría decir. Todavía no se puede anticipar un tema de intención de voto real. Muy claro, Santiago. Continúa Mauricio Salen. Buenos días, gracias, Santiago. Buenos días, un gusto saludarlo a la distancia. Y tengo una inquietud. El tema de que la papeleta ya está armada en función de las candidaturas que tenemos. Bien has indicado de que no existe actualmente una sintonía total con lo que tiene que pasar, porque estamos viviendo una realidad del hoy, del inmediatismo, del problema y la crisis energética que vivimos. Sin embargo, de ello, tú sostenías hace poco tiempo, en una entrevista que te hacía otro medio de comunicación, que veías que podría haber espacio para una tercera figura fuera del gobierno y del ex gobierno de la década pasada, que eran las dos fuerzas que veías en ese momento que estaban un poco posicionadas por la situación de que el uno está gobernando, el otro gobernó y son los que estaban en la palestra, como quien dice. Y entre ese tercer y cuarto puesto ponías a dos candidatos que hoy están corriendo. El uno, el candidato por la organización indígena, por la CONAIE, y el otro era la posibilidad del que nombraste hace un momento que está hoy en redes sociales. ¿Crees que esos dos nombres se mantienen o simplemente existe uno que va emergiendo? ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué golpe de efecto tendría que haber para que esos indecisos se decanten por cualquiera de las otras opciones que están en ese pelotón que indicas? Sí, creo yo que sigue siendo así porque yo en mi análisis he planteado desde el punto de partida del nivel de conocimiento de las candidaturas y tratando de hacer un ranking y juntando un poco toda la información que se dispone porque hay algunos candidatos que ni siquiera existen encuestas que permitan determinar cuál es su nivel de conocimiento porque son tan nuevos y tal, pero algunos están en casi cero sobre diez, pero haciendo esta escala de diez sobre diez tenemos segurísimo, ¿no es cierto?, con un pleno nivel de conocimiento a Daniel Novoa con diez sobre diez en términos de conocimiento. Luisa González es una persona casi totalmente conocida, le podría poner ahí, y tenemos algunos otros candidatos que tienen un alto nivel de conocimiento, y ahí yo mencionaba a Jan Topic, que fue candidato presidencial, que tuvo una participación muy destacada, y a Leonidas Giza, dirigente histórico del movimiento indígena, que ha sido un protagonista de la política nacional. Pero hay también otro siguiente escalón, ¿no es cierto?, mencionemos, ¿no?, podría ser Jimmy Jairala, Andrea González, que fue candidata presidencial, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, Carlos Rabascal, también excandidato, Pedro Granja, tal vez Francesco Tabaki, Iván Saquizela, Henry Kukalong me está quedando por ahí, pero todos ellos podría ser que están en un segundo nivel de conocimiento en términos de identidad, que es el punto de partida por el que se empieza a trabajar una campaña electoral dirigido a conseguir mejorar en intención de voto, y estamos hablando de las estrategias de las campañas electorales. Un candidato que es menos conocido tiene como principal reto darse a conocer más, mientras que un candidato que es muy conocido tiene que tener un equilibrio en términos de su calificación de gestión o de su aprobación, desaprobación, para no tener un alto rechazo, que le permita ser competitivo en las elecciones. Claro, para no tener un alto rechazo, que es el que le impediría poder crecer. Y en ese sentido, una última pregunta de mi parte, antes de pasarle a mi compañero Ramiro Cepeda. Ahora, existe una percepción en la ciudadanía, y en quienes hacemos algo de opinión, de que hoy, y bien como lo indicabas tú, o también en otra entrevista anterior, que hoy hay poca lealtad en el electorado en función de los partidos como tales. Más bien se decantan por las personas, independientemente del color o número que se pongan encima. Ese vehículo lo necesitan para estar en la papeleta electoral hoy, que la vemos de esta forma el día de hoy. Pero existe también ese criterio de que hay otro partido político por el que sí está ganando más lealtades cada vez y cuando de parte de la ciudadanía, que es el anti, el anti todo, el anti... No me gusta este y por eso voy a votar por el de acá. De hecho, las dos últimas elecciones, quienes han ganado la presidencia de la República, por hablar de la presidencia de la República, han sido personas que no han superado el 25% en la primera vuelta. Es decir, no tienen la aceptación inicial, pero logran capitalizar una aceptación que les permite ganar una elección, producto del anti. Ese anti es un partido político nuevo que está ganando lealtades cada vez más. Lo han determinado en los estudios de que no importa quién sea. Hablo de los estudios que han hecho históricamente porque hoy no sabemos anti qué van a estar. Pero lo que han hecho es, han determinado que es cualquiera menos este. Puede ser varias cosas. Muchas gracias por la pregunta que involucra un tema bastante más complejo. Porque si pensamos en términos de volúmenes de electores, tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos 3 millones de personas que consistentemente no votan, porque tenemos un padrón de 13 y tenemos aproximadamente entre 10 y 11 por ciento de votos de sufragantes. También tenemos un 10, 12, 14 por ciento de voto nulo blanco consistentemente. Entonces vamos restando eso del padrón. Y también tendríamos este factor de cambio. Las 3 últimas elecciones presidenciales han elegido 3 presidentes de tendencias políticas distintas, de organizaciones políticas diferentes. Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Daniel Novoa. Evidenciando que existe lo que se llama el factor switch. Es decir, que muchas personas cambian de opinión de una elección a otra, en primer lugar. Pero también es posible que muchas personas cambien de opinión durante la campaña electoral. Y eso es lo que vimos con muchísima evidencia gráfica en las pasadas elecciones presidenciales del año 2023. En el que se produjo un brusco cambio a pocos días antes de las elecciones de la primera vuelta. Y eso lo registraron todas las encuestas de intención de voto. Y en el fondo, diría yo, la investigación cualitativa nos está diciendo este comportamiento de las personas. Prefiero un cambio. Y por qué este cambio, dicen las personas, porque fíjese cómo estamos. Esa suele ser la respuesta, ¿no? Estamos tan mal que necesitamos un cambio. Entonces, aquel candidato que se coloca en el eje del cambio con más éxito, es aquel candidato que puede tener un mejor resultado dependiendo de la elección, y no dependiendo tanto de la corriente o orientación política que tenga. Creo que el último punto que hay que mencionar es la consistente votación de la Revolución Ciudadana, que me parece que está en algo más del 30% de base en la primera vuelta, y eso ha sido la constante durante las últimas elecciones presidenciales. Y yo creo que para completar el análisis habría que mirar eso. Cualquiera de los otros candidatos se enfrenta a una organización que tiene una votación completamente consistente en este mar de incertidumbre y de cambio del resto del electorado, ¿no? Gracias, Santiago. Le doy paso a Ramiro Cepeda para que continúe con el diálogo. Santiago, buenos días. ¿Cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Un gusto, Ramiro. Vamos adelante. Yo quiero ponerte lo que yo veo, y tú por favor contrástalo, porque yo te digo es lo que veo. Yo he vivido 61 años y he tratado de estudiar lo que veo en las elecciones. Yo creo que el electorado, el universo electoral está dividido en los que están a favor de la revolución, los que están en contra, los anti, un segmento, están divididos en cuatro. Los que están a favor, los que son anti. El tercer grupo es aquellos que quieran algo distinto de lo uno y de lo dos. Y el cuarto grupo es nulos y blancos. ¿Ya? En este escenario, abstrayéndome de las personas candidatas, quiero escribirle lo que veo en la realidad del plano electoral en este momento. Primero, un movimiento como el Partido Social Cristiano, que está debilitado por todo lo que le han dado. Segundo, la izquierda democrática titubeante, que ya no representa casi nada. Pachacútic, después de su experiencia con la señora Yori en la presidencia y su realidad en la Asamblea Nacional, que no se pusieron de acuerdo entre ellos mismos, resulta que no representan ya mucho. El señor Topic podría tener en mi concepto el fenómeno Herbas, que una cosa es con Social Cristiano y otra cosa es sin Social Cristiano. Como lo fue el señor Herbas, una cosa fue la izquierda democrática y otra cosa sin la izquierda democrática. Veo en la Revolución Ciudadana siete años de ausencia de su líder en el país y una generación que ha recibido más lo anti que lo pro. Y por tanto, yo no sé cuántos votos significan esa generación, pero eso podría lastimar en mi concepto un poco de la base electoral, no en porcentajes, pero sí hay número de personas que los apoyan. Porque en realidad han recibido el concepto anti y no han tenido cómo demostrar lo contrario en estos siete años. Al candidato presidente lo veo sufriendo lo que un presidente ejercicio sufre, que es el desgaste. Por más de que él quiera revertirlo, resulta que los imponderables que se están produciendo por parte de la energía eléctrica, no hay un ecuatoriano que no lo sufra. Por tanto, ha llegado a lastimar probablemente su intención de voto. Con todo esto que te digo, Santiago, lo que yo veo es un ambiente electoral como aquellos globos en que usted pone agua y jabón y lo sacude. Todo puede pasar. Todo es posible. Yo no veo que me digan que uno está en la segunda vuelta o no, porque está tan enrarecido esto que cualquier cosa puede suceder. Después de este largo análisis, quiero su opinión, por favor. Resumiría en que no puede estar más de acuerdo con ese análisis. Realmente los candidatos tienen sus fortalezas, también sus debilidades, y si uno suma las debilidades, podemos ver muchas vulnerabilidades en las distintas campañas, principalmente en las más grandes, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo que me parece que siempre una elección en la que se presenta un presidente para el cargo, para la reelección, es una especie de referéndum de su evaluación de gestión. Y por lo tanto, la evaluación de la gestión del presidente Daniel Novoa va a ser determinante en este escenario electoral. Este está cayendo, es evidente eso, yo lo he comprobado en muchos estudios que hemos hecho a nivel local. No tengo un estudio nacional, he leído las encuestas nacionales que se han publicado, y en eso coincidimos, en el sentido de que hay un descenso de al menos unos 20 puntos en la calificación de la gestión en las distintas localidades, para no mencionar nada más que eso. Y también siento que con la candidatura de Luisa González, la Revolución Ciudadana topa un techo y un piso al mismo tiempo, no es la candidata que tiene el mayor nivel de conocimiento, es la que mayor cohesiona la votación histórica de esa organización, pero al mismo tiempo no se siente que vaya a haber mucho más allá, y lo digo basado en investigación cualitativa, nosotros realizamos grupos focales en los que presentábamos las fotos de los posibles candidatos, y presentada la foto de Luisa González, lo que nos, se ponía la gente inmediatamente a conversar de Correa, si le gusta, si no le gusta, y trataba de llevar a las personas a la conversación de qué atributos encuentran en Luisa González, y no mencionaban ninguno, y el debate giraba en torno a su adhesión, a su pertenencia, a su lealtad, inclusive hacia el líder de la Revolución Ciudadana, es del alfa y del omega, es la fatalidad de esa organización política. Dicho esto, me parece que hay realmente las condiciones en este momento de que pueda pasar cualquier cosa, en el sentido de que puede haber al menos unos dos o tres grandes escenarios. El primero es que podemos anticipar un escenario sumamente estrecho para entrar en una segunda vuelta. Es casi seguro que va a haber una segunda vuelta. Creo que la candidata de la Revolución Ciudadana es una firme candidata, digamos, a pasar a la segunda vuelta, como lo también es Daniel Novoa, pero debido a los factores que hemos analizado, podría ser que se crezcan los enanos, y tengamos candidatos que aparecen con una votación. Si es que ellos no tienen el suficiente nivel de crecimiento de su intención de voto, otros candidatos se podrían acercar tanto como para pelear la entrada en la segunda vuelta. El momento en el que se dé el resultado de la primera vuelta y tengamos dos candidatos de segunda vuelta, ahí conversamos porque ese va a ser un nuevo escenario, va a ser un escenario distinto y va a ser una cosa completamente distinta, dependiendo de quiénes dos pasen a la segunda vuelta. No es lo mismo Luisa vs. Novoa que Luisa vs. Topic o Topic vs. Novoa o un tercero contra uno de esos tres también. Es posible cualquiera de esos escenarios. Entonces me parece que nos enfrentamos, como siempre, a un escenario inaudito en el que hay que agarrarse firme de la silla para aguantar las sorpresas que vamos a ver. Sí, dentro de las sorpresas, insisto, yo creo que el candidato presidente está bien complicado porque el tema energético lo va a llevar hasta diciembre lo más barato. Ya dicen los entendidos que podría ser hasta abril. En este entorno, esa percepción del pueblo que está lastimado lo hace bajar. No sé, no veo cómo lo hagan subir. Coincido con lo de Luisa González que su piso es su techo porque tienen piso y techo que probablemente, si seguimos en el histórico, los ayuda a llegar a la segunda vuelta. Pero un discurso disruptivo puede hacer llegar a la segunda vuelta a cualquiera del pelotón. Claro, a cualquiera que tenga la capacidad, el talento, el discurso y el dinero para poderlo hacer. Y no de los 16 que quedan, todos tienen ese conocimiento. Entonces, sin poner nombres, Santiago, hay en ese pelotón que tú describiste de los 16, si hay dos o tres que pueden ser disruptivos, ¿verdad? Sí, hay como que personajes que pueden convertirse en esta figura disruptiva y en realidad pasa un poco porque es cierto que una campaña electoral está basada también en la capacidad de diseñar una buena estrategia, de tener un adecuado mensaje, también contar con los recursos y la organización necesaria para llevar a ese mensaje a los distintos rincones del país porque no solamente se trata de hacer campaña por redes sociales. Campaña por redes sociales es absolutamente insuficiente en el Ecuador contemporáneo porque se necesita hacer lo que se dice en las campañas, no territorio, tierra. Es muy importante estar cerca, visual, físicamente de las personas para obtener el voto en el Ecuador, al menos así funciona aquí y no sé en otras partes, pero así funciona aquí. Entonces, ese candidato que tenga esa capacidad de reproducirse, de generar este contacto, ¿no es cierto? Y también yo agregaría el principal elemento que es espíritu. Me parece que es muy importante el poder conectarse también con el sentimiento, ¿no? Y me parece que no necesariamente un candidato que sea alegre bailarín que sepa, en realidad creo que es un candidato que pueda sintonizarse, hasta condolerse, se podría decir, de la situación actual de muchos ecuatorianos y que pueda actuar en consonancia, que pueda actuar, digamos, dentro de la representación de la campaña electoral en consonancia con ese dolor, esa preocupación que tiene mucha, una gran parte de la... Nos podríamos quedar conversando todo el día, Santiago, pero le voy a pasar a mis compañeros Javier Segarra que además de hacerle una pregunta le damos la bienvenida. Gracias, Ramiro. Buenos días, Santiago. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, muchas gracias. Solamente una inquietud, este juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, ¿qué incidencia pueda tener o puede tener en los movimientos o partidos políticos en esta etapa electoral en la que estamos viviendo? Sí, bueno, empiezo por lo obvio diciendo que me parece que las personas comunes no están tan interesadas en lo que pueda ocurrir ahora con el juicio político con la ministra de Gobierno. Sin embargo, sí está un poco en juego también la construcción de la opinión pública que lo hacen los distintos actores que están involucrados en esto, ¿no? Y hablemos de eso en el sentido de que por un lado tenemos a una asamblea nacional cuya no se mide la popularidad sino la confianza en la institución cuya confianza institucional es bastante baja y además está partida en distintas visiones plurales y a veces contrapuestas que hace muy difícil mirar esta imagen de la confianza en la Asamblea Nacional y por otro lado la imagen del Gobierno Nacional que una vocería en Mónica Palencia, ¿no es cierto? Entonces de esa manera se conecta de pronto en términos de relevancia de si las personas consideran favorable o no favorable que se censure la ministra Mónica Palencia pasa un poco por esa lucha, ¿no? Y también yo diría justamente en ese sentido de que el común de las personas verán esto como una pelea de los políticos entre una asamblea que tiene una bajísima confianza y un gobierno que está enfrentándose a muchos problemas y que no necesita más conflictos y peleas entonces de todas maneras me parece que también las construcciones de la opinión pública se dan mucho a través de los medios a través de los voceros de ambas organizaciones y eso también incide un poco en el comportamiento debería incidir en el comportamiento de los asambleístas o sea los asambleístas deberían ser personas sensibles que puedan rescatar el estado del debate de la opinión pública para sintonizar con sus electores y comportarse en ese sentido ahí ese ejercicio me parece muy poco en términos de ese ejercicio democrático de cómo los asambleístas están pensando en rendirle cuentas a sus votantes a sus mandantes para sus acciones legislativas así que creo que se queda todo esto encerrado en una esfera de la política y con enrareciendo cada vez más la distancia entre el ciudadano común y las instituciones sin duda Santiago queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana a través de la plataforma de I-99 un buen día buenos días muchas gracias un cordial saludo muy bien ahí tenemos un sondeo más o menos en las situaciones de varios temas que se generan o se han generado en los últimos días vamos a hacer la pausa les parece así es vamos a la pausa son 8 con 46